Bienvenido a DN Deportes. Francisco de Paula Bazanlandi, conocido también por su sobrenombre Paco. El popular Paco arremete contra Luis Sánchez Aranda el cevichero dueño de mi barrunto. El cevichero amigo de Christian Cueva le envió provocadores mensajes. Paco señaló que dueño de famosa cevichería mi barrunto es homofóbico por poner en duda su sexualidad. Serio, serio, serio. El señor es homofóbico. O sea, que sepa el Perú que el dueño de mi barrunto es homofóbico. Cero homosexual. O sea, porque el señor utiliza la homosexualidad como un bien peyorativo. Para que entienda, porque no sé si entiende lo que es peyorativo. Como un bien despectivo. O sea, rompamos estereotipos y hay que quebrar además etiquetas. ¿Entienden o no? El señor en el fondo es homofóbico. El dueño de mi barrunto es homofóbico.